Las 5 grandes ligas de Europa han decidido bajar el telón por culpa del coronavirus y no se volverá a jugar al fútbol en Europa hasta finales de marzo o comienzos de abril como mínimo. Tal y como está la situación en el viejo continente, no se descarta que la temporada en las diferentes ligas no se pueda seguir disputando, aunque el deseo por supuesto de todas las competiciones, aficionados y también de los clubes es que el fútbol se reanude cuanto antes. Con el parón de las ligas obligatorio, la lucha por la bota de oro de la temporada también tendrá que esperar, el parón deja la clasificación por ganar este premio al rojo vivo y sin apenas cambios con respecto a las últimas semanas. Los problemas que han surgido en el calcio a raíz del coronavirus han provocado que Ciro Inmobile, el líder de la clasificación, se haya quedado en los 27 goles desde hace varias semanas atrás, por supuesto esto es debido a que el calcio no se juega desde hace un par de semanas. A pesar de esto, Inmobile de la Lazio sigue como líder y de dar por terminada la temporada en un caso hipotético, este sería el ganador de la bota de oro de la temporada 2019-2020 con 27 goles y 54 puntos. Recordemos que cada gol de las grandes ligas europeas equivalen a 2 puntos. El que le sigue de cerca es Robert Lewandowski con 2 goles más abajo, 25 tantos y 50 puntos. Timo Werner también de la Bundesliga sigue en la lucha por el galardón con 21 goles y 42 puntos, empatando también en puntos con Erling Haaland quien suma 42 puntos junto a Cristiano Ronaldo de la Juventus con 21 goles y 42 puntos. El pichichi de la liga española Leo Messi aparece en la sexta posición de la clasificación con 19 goles y 38 puntos al igual que Jane Bardin del Eister City. Por detrás del argentino y de Bardi se encuentra la estrella parecida a Kylian Mbappé con 18 goles y 36 puntos, al igual que Ben Yedder del Mónaco. Lukaku del Inter de Milán y Pierre-Emery Gomavellán del Arsenal cierran la clasificación con 17 goles y 34 puntos. Fusboleros, ¿qué les parece la clasificación por la bota de oro? ¿Les gustaría que Inmobile gane este galardón en caso de un parón definitivo de las grandes ligas europeas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!